Bienvenido a la sección de fotos que debes conocer. En esta fotografía de Eve Arnold vemos a Malcolm X que está dando un discurso a la comunidad negra islámica. Una fotografía que fue tomada en Washington en 1961. Esta fotografía me gusta por los numerosos puntos de interés que hay en la imagen. Empecemos por el título y el cartel que pone No hay Dios sino Alá. Vemos al señor Malcolm que está contento y no es otra cosa porque en su mano derecha tiene un par de billetes de dólares. A la derecha de la imagen, a la izquierda del señor Malcolm, tenemos a otro señor que también está contento porque él está metiendo esos dólares u otros que ya le han dado en este cubo. Abajo y en primer plano y solo viéndosele la cabeza hay un guardaespaldas. Y detrás de todos estos hay una multitud de gente con traje blanco islámico. Eve Arnold, una fotógrafa que tienes que tener en cuenta.